Ya no hay para amar, tiempo ni lugar. Lo que soñé no sé por qué, no lo podré lograr. ¿Quién vivirá por siempre? ¿Por quién vivir por siempre? La razón de amar, tú no decides jamás. ¿O es solamente un fe instante que no hay nada más? ¿Quién vivirá por siempre? ¿Por quién vivir por siempre? ¿A qué llamar por siempre? Si tú no estás. ¿Quién vivir por siempre? O sea, siempre en mi corazón. Y tendete por siempre, y te amaré por siempre, por siempre tené mi amor. Por quien vivirá por siempre, por quien vivirá por siempre, por siempre me soy. Por quien vivirá por siempre, por el final.